Bueno, buenas noches. Empezamos la rueda de la prensa de Luis Milla. Cuando queráis, alguna pregunta. ¿Cómo valoras el punto sumado para... Bueno, contarte un poquito cómo valoro el partido. Yo creo que la primera parte ha sido nuestra, controlada. Sabíamos que teníamos que evitar una serie de situaciones para que el Llagos Terraro estuviera cómodo. Creo que lo hemos conseguido. Yo creo que la primera parte, dentro de que hemos evitado iniciar en nuestro campo para evitar errores, yo creo que nos ha faltado marcar. Y la segunda, en cambio, ellos han estado mejor. Nosotros se ha creado el partido de ida y vuelta, sin demasiado control. El control que hayamos tenido en la primera parte. Y en la segunda parte, bueno, pues ellos han podido correr más. Con el balón largo estaban más cómodos. Nos ganaban los duelos. Y bueno, al final, empate. Quizás, por ocasiones claras, han sido nuestras. Pero bueno, al final, el resultado no se mueve. Sí, ya está. Bueno, tenéis de empezar contra el viedo. Habéis tenido una racha más o menos buena de resultados. ¿Valores positivamente la temporada? Hombre, yo, sobre todo, nosotros somos ambiciosos. Yo creo que el objetivo del Lugo está muy claro y lo que queremos hacer es seguir trabajando, seguir mejorando, seguir insistiendo, intentar dar un paso que nos dé esa calidad para poder pensar en otras metas. Y en esa línea estamos, el equipo, llevamos tres meses fuera de casa sin perder, el equipo compite bien y tengo la sensación de que tenemos que seguir trabajando, seguir insistiendo. Hoy hemos estado cerca de la victoria y, bueno, seguir insistiendo. ¿Por qué has visto, Luis, qué aspiraciones ves de salvación a Llagostera? Pues a ver, yo creo que el Llagostera se hace muy fuerte en casa. Sí que es verdad que viéndoles últimamente no han tenido suerte con los resultados, pero aquí han marcado cuatro goles a Belche, le han metido tres goles al Alavés, le han metido dos goles al Huesca. Hay equipos que han intentado mostrar su juego, llevar su juego a su terreno, no lo han conseguido y nosotros respetábamos mucho a Llagostera. Ellos se tienen que hacer fuertes aquí porque fuera de casa les cuesta mucho sacar puntos y es un equipo que sabe a qué juega y tiene que ver con que tiene que estar más acertado, tiene que estar más preciso con la portería rival, si no tendrá problemas. Sí? Vale. Bueno, muchas gracias. Salud. Salud. ¿Quién queda para esta reunión?